El tenor italiano Andrea Bocelli y el rockero canadiense Brian Adams cantarán en Suráfrica en un concierto patrocinado por la FIFA en la clausura de la Copa del Mundo. Bocelli será la atracción principal del evento denominado Celebremos África la gran final el 9 de julio en Johannesburgo dos días antes de la final del mundial. Por otro lado la cuota colombiana estará de la mano de Shakira y Juanes. La FIFA ya anunció previamente que ellos participarán en un concierto el 10 de junio para festejar la inauguración del torneo.